OAC y JOC 1953. La Hermandad Obrera de Acción Católica OAC es una organización española fundada en 1946. Sus militantes desempeñaron un papel muy importante en la reconstrucción del movimiento obrero español, siendo decisiva su colaboración en la fundación de la USO y en la formación de las primeras comisiones obreras. Las Juventudes Obreras Católicas, JOC, eran el embrión de los mayores, podríamos decir los jóvenes. Y una vez hecha esta exposición vamos a pasar a decirles quienes componen el grupo, que de izquierda a derecha y de abajo arriba son Domingo Guerrero, padre del conductor que llevaba un camión que la visera se leía Laura. En segundo lugar María Martínez Losa Hernández, niña. Jesús Martínez Losa Hernández, muchacho. José Martínez Losa Hernández, niño, hermano de los anteriores. Y Ricardo Cordón Fernández, caíto. Ángel Castillo Ibáñez, niño, actualmente tapicero. Fernando Martínez Losa Hernández, hermano de los niños de abajo. Victorino Vivaracho Elvira, el Astorsa. Pedro Ciordia Solana, rastros. Y Julio Morón Ruiz Alejos, padre de Pili. Otra fila y mismo orden. Emilio Rivas Rollo, carbonera. Aparicio Ramiro Martínez, pelotari. Rafael García Díez, bigote. Miguel Pérez Aradros Moreno, patronista. Carmelo Castillo Rubio, guarnicionero. Eusebio Marrodán Vicuña, natural de Arnedillo. Pedro Marín Ruiz de la Torre, ojitos. Chófer. Antonio Miranda Rada, pinche. Antonio Abad Torrecilla, padre del actual alcalde. Y Tomás Garrido Castillo. Otra fila y mismo orden. Daniel Garrido Faulín. José Ignacio Sanmiguel de Logroño. Sisto Pascual Rubio, canta ollas, más conocido por Régulo. Carmelo Martínez Losa Rubio, padre de los niños de abajo. Fila de arriba. José Burgos Soria, pintor, cuñado de deberio. Juan José Domínguez de Blas, tranca, abanderado. Antonio Morón de Blas, industrial. Gregorio Garrido Castillo. José Castillo Ibáñez, toldero. Y Javier López López, hijo de Moisés el Sastre. Un entremezclado de todas las edades, jóvenes y mayores, como correspondía a estas dos sociedades, los juniors y los seniors. Los demás son niños que acompañaban a sus padres. El lugar donde está tomada la fotografía, el patio de San Cosme. Los jóvenes están sobre el banco de cemento que hay a la izquierda de la cruz, según se mira. De que era día de fiesta grande no cabe duda, por lo mudaditos que van todos y proliferan las corbatas. Un grupo donde están padres o abuelos, de los que hoy pervivimos, y si no, tíos, vecinos o conocidos. Esta fotografía nos la proporcionó Antonio Abad Torrecilla. ¡Gracias!